Un día de invierno a Iowa City Descubrió su rostro reflejado en el televisor Y su fue entonces que no podía huir de sí mismo Y concordó una cita con su amante En el supermercado de siempre Para pasear de las manos Entre conservas y cartones de leche Porque afuera reinaba el frío Y necesitaba consumirse de amor Oscar ya no existe en esos días Y las penas de un lejano septiembre No borran los años Ni los besos ni tampoco una canción Un día de invierno a Iowa City Un cuervo se vistió de nieve Y como una nube blanca voló Oscar ya no existe en esos días Y las penas de un lejano septiembre No las borran los años Música Música Gracias por ver el video.